Porque tenemos a un gran amigo, un hermano, que aquí siempre tiene la oportunidad de transmitir vía YouTube las presentaciones de nuestra Casa de la Truba en Santiago de Cuba. Para él, para todos sus seguidores, aquí comenzamos con los jubilados. ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! El delito, solo aquí, con un rato entre mi familia, hay que llegar al Santiago de Cuba. ¡El topago de la loma, el amor del bebé! ¡El topago de la loma, el amor del bebé! ¡El topago de la loma, la tierra, el amor del bebé! ¡El topago de la loma, el amor del bebé! ¡Gracias! 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 la idea de su comida la mujer a la paz de cuantos amigos sabe que y batiendo, batiendo, batiendo batiendo, batiendo se coge los huevos y empieza a batir y me diga que entonces su cuerpo me decía si ya está bien te bajó a batir el huevo porque haga que te bajó deja de los pobres bandidos es una de las que me dejó y lo dicen cuantos amigos no, ocatadito y de la batir el huevo ocatadito con un sermido ocatadito abandir el huevo ocatadito ocatadito bueno como dice así ocatadito ¡Gracias! 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 No hay nada más, no hay nada más 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 No hay nada más